¿Qué es el titular de Asier? En el partido inmediato, no pienso más allá del partido de mañana y lo que sí es que todo el mundo está trabajando muy bien, eso me da mucha seguridad, me da mucha alegría también el ver que todo el mundo está trabajando con la mentalidad de que quiere estar preparado para cada partido y ante esta circunstancia, analizando qué es lo que quiero para el partido mañana, analizando la alineación que tengo pensada y analizando todo esto, veo que hay estos dos casos en los que la tesitura era que si no van a jugar de inicio, pues valorando lo que puede haber en el banquillo prefería tener otras opciones que entendía que también son muy válidas. Sí, 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 he estado trabajando con normalidad estos días, en esta semana y no ha tenido ninguna molestia, con lo cual está en perfectas condiciones para poder jugar mañana. Sí, eso lo he tenido toda la temporada, porque realmente lleva desde que yo estoy aquí trabajando muy bien, luego las veces que ha tenido que actuar, que han sido pocas, ha tenido un buen rendimiento, entonces está claro que mi ánimo siempre ha sido el que pudiese tener el premio a todo ese trabajo. Ahora, bueno, pues le ha llegado y estoy contento por ello porque realmente ha hecho méritos como para poder ayudar al equipo y bueno, pues le ha llegado en este momento y contento por ello. Son cuestiones que yo creo que podemos analizar más adelante, porque hay muchas cuestiones que hay que valorar en este sentido, ¿no? cómo va a quedar o cómo puede quedar confeccionada la plantilla de la temporada que viene. En estos momentos está claro que yo estoy centrado 100% en este final de temporada, en que las cosas las hagamos bien y acabar la temporada con unas sensaciones muy positivas y a partir de ahí, pues analizaremos cada caso y tomaremos las decisiones que entendamos que son mejores de cara a la temporada que viene. Pero bueno, en estos momentos todavía es, para mí, es pronto para hablar de ese tema. Cada día el defender, el representar a este club tiene que ser una gran motivación. Tenemos que competir cada día con el ánimo de dar alegrías a nuestra afición, de que el equipo siga creciendo, seguir compitiendo a un gran nivel. Esta tiene que ser nuestra seña de identidad y tenemos que conseguir que esto tenga regularidad. Sabemos que si lo conseguimos haremos que nuestra afición se sienta orgullosa de nuestro equipo, orgullosa de todos estos jugadores. Y eso nos permite siempre que el ambiente que hay alrededor del club, el ambiente que hay alrededor del equipo sea positivo, sea alegre, sea de satisfacción, sea de orgullo, de un equipo que siempre compite al máximo nivel y que, bueno, pues consigue victorias, consigue sumar puntos y que, bueno, pues nos queda un mes por delante en el que vamos a trabajar con esta mentalidad hasta el último día. Para nada. Yo creo que el otro día demostramos ya en Eibar que el equipo salió con muy buena mentalidad desde el inicio, peleó el partido desde el principio hasta el final y compitió al nivel que lo había hecho en los partidos anteriores. Y eso es lo que yo le voy a pedir a los jugadores. Entonces, contento por ello y contento por... Bueno, no tuvimos el otro día la recompensa que habíamos tenido en días anteriores, pero yo estoy convencido de que compitiendo así, mostrando ese nivel, van a ser muchos los días que sí que tengamos esa recompensa. Bueno, ha habido un partido, lo hemos estado viendo, analizando y, bueno, Sintos tiene cosas parecidas al pasado, o sea, funcionamiento de ataques parecido a lo que hacían con Escribá. Sí que defensivamente tiene algún matiz diferente. Algún matiz diferente. Con Escribá normalmente ante la pérdida se iban más para atrás y se juntaban siempre cerca de su portería, esperando que en algún momento ellos puedan recuperar el balón. Ahora, pues, intercalan, ¿no? Hay veces en las que van a presionar y hay veces en las que se van para atrás. Este matiz es el matiz diferencial. A partir de ahí, pues, muchas cosas parecidas, porque tampoco se ha dado tiempo a cambiar muchas cosas, pero yo creo que por encima de cuestiones tácticas lo que tenemos que tener presente es que nos vamos a encontrar un equipo que va a venir con el ánimo de cambiar su situación y tenemos que estar muy preparados para ello, para afrontar el partido desde el inicio con la tensión adecuada, con intensidad, con concentración y estar a nuestro mejor nivel, porque estando a nuestro mejor nivel ya hemos visto que nos da igual el rival. Está claro que vamos a recibir a un rival que, bueno, pues, se juega todo lo que se juega, que quiere cambiar su dinámica, sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero, como siempre, lo importante es como estemos nosotros y yo estoy convencido de que vamos a estar al nivel que el equipo está últimamente, compitiendo bien, con intensidad, con concentración, con esa mentalidad que el equipo está mostrando y este, bueno, pues, es lo que tiene que ser nuestra referencia cada día, cada partido y así tiene que ser siempre así. Tenemos que competir de la manera en la que lo estamos haciendo y si competimos así también hemos demostrado que somos muy fuertes y que siempre tenemos muchas opciones de ganar. Sí, Jonathan siempre tiene posibilidad de estar en el once y, bueno, ya os comenté el otro día, ¿no? Que está trabajando muy bien, está trabajando con buena mentalidad y, bueno, ha quedado fuera del equipo los tres últimos partidos del equipo inicial, ha tenido la posibilidad de participar el otro día, el rato que salió, salió muy bien, trabajando bien para el equipo y haciendo cosas positivas y, bueno, siempre es una buena posibilidad. Ha habido momento importante de la temporada donde ha sido muy importante para nosotros y es un jugador que siempre tenemos presente y en cuenta para que pueda jugar de inicio en cualquier partido. Gracias. Gracias.